Hola que tal a todos, el día de hoy les voy a hablar de Félix Megamix, porque me pidieron que analizar esta croqueta en el análisis garantizado vamos a ver que tiene un 30% de proteína, 9% de grasa y los primeros tres ingredientes van a ser harina de maíz, gluten de maíz y harina de soya de esto va a estar hecho principalmente la croqueta y el cuarto ingrediente pues hay un cárnico que es harina de carne y hueso me parece y pues aquí vemos junto con la lista de ingredientes y el análisis garantizado que no es una muy buena croqueta es una croqueta económica me parece y no este, sus ingredientes no son de buena calidad y la cantidad de proteína y energía que tiene son de fuentes vegetales como las harinas de soya por ejemplo y el maíz tiene hasta el cuarto ingrediente un cárnico que no es un cárnico de muy buena calidad la harina de carne y hueso no son tan buenos, no son la peor proteína que hay pero no son tan buenos junto con esto pues tiene colorantes en la fórmula que tampoco es ideal que tengan colorantes porque de nada le sirve al gato que una croqueta tenga colorantes simplemente es para que el propietario vea que la croqueta tiene varios colorcitos y ya no es una croqueta que recomendaría, tiene una calificación global de 5 en un análisis rápido y bueno pues cuéntenme en comentarios como les ha ido con esta croqueta su gato se alimenta con ella, ha tenido problemas de salud o está sano y pues bueno nos vemos hasta la próxima